Nos vamos ahora a San Pedro del Pinatar con mi compañero David Jiménez, porque hoy la cosa se va a poner muy dulce. Y es que nos van a preparar un dulce típico de la zona y con mucha simbología. David, buenas tardes. Muy buenas. Típico no será, porque es un dulce que acaba de crear Patricia Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a explicar, vamos a ver el proceso. Fijaos. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Hola, muy bien. A ver, son pirámides como estas, que son brownies que todo el mundo conocemos, que ahora mismo Julián está rellenándolo con algo maravilloso. ¿Qué es? Chocolate puro, con galletas, varios ingredientes. Y sal. Y sal fetén, de la zona. Cuidado que te riñe, Patricia, ¿eh? Te la has visto ahí que no se te olvide nada. Estas pirámides, bueno, enseguida va a hablar ella, estas pirámides son lo que van a simbolizar las montañas de sal tan típicas de nuestro pueblo, de San Pedro del Pinatar. Y vamos a decir rápidamente los ingredientes del brownie, por si alguien en casa quiere hacerlo. Vale. Es una harina especial con sabor a caramelo, lleva agua, aceite y huevo. Nada más. ¿Y esa harina con sabor a caramelo? Fue una especial, Patricia. Y luego, claro, lleva, luego lo que le va a dar el aspecto blanco es... La glasa de los dos, azúcar y agua. Y esto, la cabeza pensante de mi amiga Patricia, ¿cómo de repente ideas esto? Pues siempre dando homenaje a nuestro querido pueblo, a nuestra querida tierra y cosas tan bonitas que tenemos como son las salinas del parque regional. Pues digo, vamos a inventar alguna montañita o algo para homenajear esto. Y bueno, el brownie de caramelo nosotros lo vendemos espectacular en las tiendas. Y el relleno es el mismo de los langostinos, que ha triunfa tanto de los langostinos nuevos que tenemos. Claro, eso es lo que decía yo, porque fijaos, estos langostinos, mira, voy a traerme para acá esta bandeja. Los que estábamos acostumbrados son estos, que son así como más rositas, pero ahora ha hecho Patricia, los que están debajo, que son ya los langostinos, en su punto de sal. Digo, parece que los has cocido como se cuecen aquí. Sí, la diferencia con los otros es que el relleno es chocolate puro, en vez de ser chocolate blanco, con un crujiente de galletas y un toque de sal. Mira, si queréis ver cómo queda el pack, el pack pinatar salado, así queda, fijaos. Mirad, las tres montañitas de sal, a ver si se ve bien, compañero. Y la galletita, ¡uy! Se ha volcado. No pasa nada. La galletita que también la haces tú, que estabas echándole ahí el chocolate. Vamos a dejarla aquí, la galletita de mantequilla, que también la hace Patricia de forma casera. Y como no para de pensar y de darle vuelta a la cabeza, y como ella, al igual que yo y muchos de la gente que nos está viendo, se ha bañado en el mar menor y ha cogido el caballito de mar con el dedo, ¿y qué hacía la cola? Pues ya a ver. Se roscaba. Pues fijaos lo que ha hecho también de chocolate, pero con sabores. Sí, este lleva frutos rojos con un crujiente y es limón, un crujiente de limón. Qué bueno. Y otra cosa bonita que ha hecho. Aquí, hace muchos años, había en el pueblo una antigua fábrica del chocolate, que la conocíamos así. Yo no la conocí, tú tampoco. No. Hace muchísimos años que cerró. Sabemos dónde ha estado ubicada, pero cerró yo creo que... Ahora hay un edificio que se llama igual. Pues fijaos, se ha recuperado lo que es la tableta, el molde auténtico de esa antigua fábrica del chocolate y ha querido hacerle un pequeño homenaje. Sí, sí. El ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, hizo un homenaje a todos los trabajadores que todavía quedaban y con una exposición. Entonces, nosotros le hicimos las tabletas para todos los trabajadores. Qué bonito. Y además... Original y con el molde original. Y además, una empresa pionera, ahora que se habla tanto de igualdad, de paridad. Sí, sí. Fue la primera empresa de San Pedro del Pinatal que contrató mujeres. A ver, Julián, ¿qué llevas ahí? A ver, vamos para acá. Hay que ponerlo allí. Esto del cono de caramelo. Del brownie, ¿no? Con el azúcar esa, con la harina. Vamos a poner a que se mezcle. Dime, Alba. No, lo vas a probar. ¿En serio? ¿En serio? Sí, vamos. ¡Patricia, fuera! Si me queréis irse que me voy a comer esto yo solo aquí. Bueno, Patricia, Julián, gracias. Carmen, cariño, muchas gracias. Voy a pegarle un bocadito. Oye, no me quemaré, Julián. No, ¿verdad? Porque vale, no quema nada. Venga, bueno, pues todos vosotros. Me va a saltar el ayuno, que ya sabéis que estoy haciendo, pero bueno, va por Murcia con esta. Que aproveche, David. A ver, a ver qué cara. ¡Uy, qué rico! Bueno, les dejamos con los servicios informativos y nosotros ya saben, volvemos mañana en directo a las cinco y media. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!